Lo que pasa es que yo oía el tono, pero me dijeron que iba a venir un, un, ¿cómo se llama este? Un tal ronchas, algo así, entonces dije, puta, ¿cómo es posible que lo llamen este gordo que vive en comas? Sí, pero, tengo esos tres deditos, papi, ah, tu yraza. Pero pasa, lo ve, pasa así, po, así como que lo veba, lo vebadeo. ¿La flaca, Patri? Sí, sí, te diré, le cachera. ¡Me cagaban! ¡Me cagaban! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico culo! ¿Cuándo voy de nuevo a tu gaming house? Dime. Yo voy nomás, yo voy. Votas ahí, güa, nomás. ¡Qué rico! Ya, go, ahora sí, gente. Ya vine, mira. Puta, debajo en Perú, güa, güa. Gente, tengo que, tengo que poner. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué fue? ¿Qué has hecho? ¿Qué pusiste? ¡Tarado! No sé, porque la gente pone XB. ¿Qué pasó, gente? ¿Todo bien? Sí, a la derecha. Ya. Oye, ¿mi carro qué fue? Recién vio, está muy bajo. Está delante, oye. Oye, ¿te gusta mi Lambo? El color, la caga, ¿eh? ¿Por qué tan guachapo, ah? Pero el color, hermano, este color es hermoso, tío. Cuando tenga mi carro en la vida real, voy a comprarme un carro así igual, man. Verde. ¿Qué color de saltador? Claro, pues, mi re. Está mal. Oye, ¿y tú sabes que acá hay un Dustica, no? Hay una cevichería. ¡Hala bien! ¿Vas a pasar a este carro? ¿Sabes o no? No, no sabía eso. ¿Quién te va a llevar el Dustica? Oye, ¿y tu flaca? Te pedí a la Buda. Llámala, please. No, dijo, quiere que te cumpla entradas para Bacobol. Oye, escúchame, bebé. ¿Cómo pongo seguro? Quiero que me sigues a decir, alambrito. No te pongas, dividir, no te pongas, por favor. Oye, ¿y aquí cómo te llaman, mi rey? Acá me tienes caucao. ¿Caucao? ¿Pero cuál es tu nombre real? ¿Caucao? Alambote hueso. Alambrote, chucha. Dale, dale. Alambote hueso. ¿Qué tal? Hola, Diosman, ¿cómo estás? Saludos, mi rey. Compartan, chicos, compartan. Ya, a ver. En esta ciudad tengo una falta, hombre. Mira, a mí todo el mundo me dice que soy guachafo. Así que voy a vestirme de la reconcha, su madre. Pero que caiga con mi carretto, con mi lambu. ¿Qué haces con Kroos, mi amor? Es que... Papi, he pedido un préstamo al banco, pero mi amor, estaba a misio, tío. A ver, mira, acá la vocera. Mira esta ropita que me oponera. Uf, está difícil una que quede así con tu cara. No seas malo, papi. Mira, yo también aceito mi cara y uno me está pavado. Papi, yo soy chancadito, pero no jodas, pues. Pero lo bueno es que las flacas te quieren así, ¿no? Mi rey. ¿Sabes? Mira, lo bonito de estar desde feo, papi, es que las flacas te quieren por tu sentimiento y no por tu belleza, recuerda eso. En cambio, si tú eres guapo, cualquier flaca se va a acercar porque eres guapo, pero si eres feo, ¿qué chucha va a estar fijando un feo? Pero es porque le gustan tus sentimientos. Ah, tú sí encuentras el verdadero amor, güey. Claro, mi rey. ¿Tú qué vas a ver el amor, papi? Si tú en Colombia, dejaste tu amor, güey. Dice, fue por otro. ¿Por qué? Tú no sabes nada de amor, mi rey. Voy a hablar, voy a hablar. Ya me contaron, ya que hay unos videos, papi. Mira, yo te... Voy a contar los videos de la pico. Mira, mira el pincho, escúchame. Hay tres videos que los tengo guardados en mi computadora. Hay un karaoke, un peterete, hay una acogida en el primer piso y aparte hay un beso de dos hombres que están en el berrecito. Solo voy a decir eso. Ya, chacando. Sí, sí. Eso ya lo voy a soltar. Algún día ya hay una bombaza para soltar esos videos. Eso fue en el tono de Quinteka, donde tú también estabas. Pero esta fue una lenta, así, una indicada. No, solo voy a decir que es... O sea, está en los berrecitos. Que uno está en los berrecitos. Ah, uno de los más cacaneros de encima. O sea, uno de los dos está en los berrecitos, pero el otro no se. De ti, de ti me lo creía. ¿Tú nació? Yo estaba abajo, ¿sabes qué? Yo estaba en el tono, no, no, qué chulo, qué chulo está en el tono. Yo iba ahí con mi amiga, con mi amiga la voz. Lo que pasa es que yo oía el tono, pero me dijeron que iba a venir un... Un, ¿cómo se llama este bono? Un tal ronchas, algo así. Entonces dije, puta, ¿cómo es posible que lo llamen este gordo que vive en comas? Gordo huevón. Acá, si es su estupidez seguro, se va a emborrachar y le va a buscar bronca Kirito. Porque con el único huevón que lo puede pegar. ¿Tarao de mierda? Me palteé, pero... Dije con esa gente... Le dije con ronchistas, ñofe, no pasa nada. Le raqué su mierda, yo estaba ahí con mi culito, la yume. ¿Hala bien? Claro, pero yo estaba buscando el Nutella, viejo, no, estoy encerrado, está mal, está parqueado, la cara ha terminado. No, uy, mira. Está desmando ahí. Nada que ver, sino que puta... Es que lo que pasa es que yo estoy teniendo una vida fitness, que me reeditrató de levantarme temprano, duermo temprano ahora. ¿Cómo crees que...? Mano, acá hacen tonos todos los días, papi. Lunes, martes, mercred, por ejemplo. Hoy hay tono, mañana hay tono. Yo simplemente me quedo cuidado hasta la una, hasta la dos y luego... Sí, pero tengo esos tres vellitos, papi, ¿ah? Tú y grasa. Te lo pago, te lo repago así, po, así como que lo bebá, lo bebádeo, dobla de audio. Ya, luego te lo mando por privado, pues. ¡Hala mierda de car... ando, hombre! Pero yo he visto ahí que en esa casa todos cachan, así he visto. ¡Hala bien! En el baño, tú vas al baño así de tu gaming house, haya un dispensador de condón así. Mites un fort y abastan uno, peito, peito del estado. ¡Yara! Tanta gente vaya a cachar que han puesto esa vena para hacer negocio ya. ¡Chucha! No pierden, ni buena actividad tiene, ni buena actividad. No pierden el tiempo. ¡Oh, y un pulito para ponerme! ¡Un biberí, un biberí! El más terrible es el Patrik. ¡Búscame, busca! O no, el más terrible es el Patrik o no. ¿Patrik? ¡Puta, no puedo hablar de Patrik, me rey! ¡Gracias, papi! Luis Andrés, gracias por la actridita, papi, te quiero mucho, me rey. ¿Quién fue, quién se comió los chistes de Iwo? No sé, yo no estaba, papi, yo no estaba, yo no estaba. Sus tortis se comían de Iwo. ¿Quién chul se comió los tortis? Yo no sé, ahí me dijeron a Gala nomás. Y a Flynn, mira, desaparecieron sus tortis. Oh, pero sí, hay varios videos, de verdad, falta. Yo tengo los videos. ¡Oh, escúchame, los pantalón, ¿cómo hago? Ponte pantalón, no te pongas así, sochoron, pachafos. Ponte pantalón. Una así que te vea decente, que parezca gente, güey. Mira, ¿te gusta este pantalón? Gozo, ¿no? Sí. Oh, y tú cuando sales allá por tu jato, la gente no tenía dado. ¿Qué dices? No, normal, papi. Yo no vivo en Los Olivos ya, pero normal, la gente... Papi, la gente de Los Olivos somos así, Pemierrey. Eh, elegante. Así te vas a vestir, pero ponte un poco. Ay, ni cagando te vas a vestir así. Oh, man, elegante, vamos, vamos, que rico. Tu media, tu media, ¿por qué esa pata así media? ¿Estás sudando tu pata? Papi, yo soy mi propio jefe, mi rey, tranquilo, nomás. Esta tabla saca a petuña, yo no sé. Vamos a llamar a mi amiga, a mi amiga Bru, vamos. Ay, mi amiga Bru, ¿qué tal se porta? Es de Tiedil Cacheda. ¿Por qué? Pada cachando con un oficial. ¿Me has miedo, Bru? ¿La flaca de Patri? Sí, 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 sí. ¿La flaca de Patri? Sí, sí, terrible cacheda. Me cagando, sigue fiel a Patri, papi, ¿qué hablas? Ah, afuera, pero acá, reconoce la cacheda. Yara. Es un juego, ¿por qué se va a chudar con un jueguito? ¿No sabías? No, como en las huesas, papi. Pero qué, pero, 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 ella, le ha dicho a Patri que está sacando leche, nomás, que está trabajando, tranquilo, de vaquita, todo el día. Por eso, pero, saca leche. Yara, no sabía eso, mano. Pero, ordeñando, puro todo, puro todo. Conches. Vamos viendo más, vamos viendo que fue la fiesta. ¿Qué? ¿Ese día qué pasó? ¿Ese día la fiesta estaba bruto también con alguien? Ahí, ahí estaba el pata, la sacó a bailar, la grabó de la cintura, le sacó su número, conversar, entra a GTA, le dijo. ¿De verdad? Claro, pero ese es un terracontrapulciar, ¿no? Ya, y ese pata, ese monito, creo, me equivoco. No, 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 es uno que se viste guachimán, un solto. Yo vi... Yo creo que no lo sacas. Estaban hablando juntos un buen tiempo, ¿no? Sí, sí, ahora es policía. Chucha. Es el que le metes, ¿no? Ya, ahora. ¡Ese es mi carro, weón! ¡Bájate mierda! ¡Oye, tío! ¡Ese es mi carro, man! ¡Bro! ¡Oye, tío! ¡Es mi carro, bro! ¡¿Qué haces con mi carro, papi?! Bájate el carro, 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 uno, dos, tres... ¡Lucho! ¡Ya, ya, ya! Hay que disparar esa cocha, madre! Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, ya. Ya está, ya está, ya está, mano arriba, mano arriba Es tu carro, es tu carro hermano Bájate, bájate mi carro concha, toma ya Me bajo, me bajo, me bajo Ya, ya está, con la boda, mira nomás, con la boda, con la boda Quítala este carro, quítala, mira, acá hay otro todavía Sí, esto es enfermo No, que no teníamos como transportarnos y fuimos agarrar eso Fue a la médica, fue a la médica Pero tú no puedes agarrar carros haciendo más pepapi, por favor Ten cuidado hermano, ya Estaba haciendo media hora, te juro Parado buscando a alguien Ya hermanito, dale, dale Muchas gracias ¿Qué fue? ¿Por qué salgas con máquina? Oye, guarda tu máquina, compadre, ¿ah? Guarda tu máquina Muchas gracias Cuidado, cuidado, cuidado Perdona Me lo estás amenazando, amigo Oye, hermano, tranquilo, ¿qué pasa? Papi, no te metas con mi causa, mi causa es callado Estamos dialogando, estamos dialogando, hermano ¿Qué pasa? No, ya pues Cuidado, me dices Cuidado, papi Si disparas, te vas a matar, hermano Si fallas, yo lo sé Si fallas, yo ya te quiero ver jodiendo, hermano Te avisándonos, ¿ah? ¿Qué? Cállate con chat, madre ¡Plim! ¡Joder mierda! ¡En la barba tal! ¡Qué chacha te queda! Ya seguimos a mi casa Ya Ya roban tu carro de nuevo, amigo Está grande ¿Un carro blindado o no de aquí? Está de recorto blindado ¡Se lo mati, mi copia! ¡Mete, se lo mati! ... Corre, corre, mira, le he matado ¿A quién lo he matado? El copiloto, le he matado Ah, dice Deo Ay, corre Mata desde el carro ya Mata desde el carro ya Hasta que soy un imbécil He disparado a todo Hasta que me burro